Ya estamos finalizando prácticamente toda la obra en la parte negra, estamos comenzando la obra blanca, estamos instalando pisos, ya estamos haciendo adecuaciones de drive ball, ventanas, pintura, ya próximamente ya vamos a dar por terminadas las obras. Una construcción de un colegio muy completo, un colegio que va a beneficiar al estudiantado, no solamente que ya está matriculado en esta institución educativa, sino a otros que puedan hacerlo durante el 2020. Sí, para Ocaña es muy gratificante recibir una obra de parte del departamento, una inversión cercana a los 12.500 millones de pesos. No lo habíamos tenido, es la primera inversión grande para un megacolegio aquí en Ocaña, en el cual se van a beneficiar más o menos de 1.800 a 2.000 familias de Ocaña, estudiantes de aquí de la institución.